¡Juorre! 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 Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó ¿Por qué? Tuvieron diez churumbele con la cabeza y un mar ¡Juorre! El guardia de los patrones dijo que canto de atrocidad ¡Huyó! Los maquinos no se fueron tanto a fallecer Por el barbero yo me he engasado Yo me he librado ¿Por qué no te casas niña ni se por los gallegones? Yo estoy con cuenta y sin odio Y por qué tengo mis razones Marido Suegra y curia Y envidio Y uno de cría Que la madre Que la madre Y la madre Son muchas complicaciones ¡Solentera para toda la vida! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! ¡Juorre! 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 Me encuentro yo en matrimonio todos los domingos en el café Las caras sabinagradas porque se aburren por siempre ¡Juorre! Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil Me encuentro yo en la fuerza de un albañil Marino Con el barbero no me he casado Y del martirio no he escuchado Y del martirio no he escuchado Me he librado Porque no te casas niña, dicen por los callejones Yo estoy con fuerza y novio Porque tengo mis razones Mi marido, suegra y conía Y uno de cría que la madre Que la madre que camina Son muchas complicaciones ¡Soltea pa' toda la gira! ¡Eh, sí!